Baja presión atmosférica seguirá generando lluvias en el territorio nacional, así lo prevé especialista de Centro Jumbol. Y para las próximas 24 horas pues estamos bajo la influencia de bajas presiones de 1.010 milibares. Esto puede ocasionar probabilidades de lluvia entre un 60 a un 80% para las próximas 24 horas. La zona donde se esperan lluvias de ligeras moderadas es el sur del país. Costa Caribe Sur, Chontales, Buaco, Río San Juan, la parte de Granada y parte de Rivas. El resto del país se esperan chubascos dispersos y aislados. Estas se pueden presentar principalmente por la tarde y parte de la noche. Asimismo prevén que para este domingo ingresará al país la onda tropical número 49. Para el fin de semana se espera que ingrese una nueva onda tropical. En este caso según nuestro monitoreo es la onda tropical número 49. Esta se espere que ingrese el domingo por la tarde. Sin lugar a dudas siempre se pueden presentar chubascos para este sábado principalmente por la tarde. No son lluvias torrenciales. Recordemos que recién acabamos de terminar el mes de octubre. Pero no necesariamente se cierra el periodo lluvioso. Sino que para al menos en las primeras dos semanas de noviembre se esperan alguna lluvia. Ya con poca intensidad pero sí presencia de lluvias en gran parte del territorio nacional. El especialista asimismo agregó que se mantendrán días calurosos. Bueno, ahorita estamos en presencia de días calurosos. Vamos a tener cielos despejados por el día y temperaturas máximas promedio para el Pacífico entre 28 a 31. Para la zona central temperaturas máximas entre 27 a 29. Y para la costa caribe norte y costa caribe sur vamos a tener temperaturas máximas entre 30 y 31. Noticias 12, Teresa Reyes.